Este viaje es presentado por las empresas Busur, recorrido.cl, donde pueden comprar sus pasajes de internet y por supuesto también los libros corte de cinta y los héroes del tiempo, si te gusta lo que hago, amarás mis libros aunque no están en librerías, solamente los vendo yo El viaje de hoy es un servicio internacional, Punta Arenas Uchuaia, en la Patagonia, al final del mundo son unos 630 kilómetros y además de cruzar dos países, pues conecta Chile con Argentina también se cruza el mítico estrecha de Magallanes en un barquito en lo personal y sin desmerecer otros viajes, para mí este es dentro de mis top de mejores viajes de mi vida por lo menos hasta este momento, de mis top Esto es el terminal de Busur en Punta Arenas, está calefaccionado, es bien cómodo tiene enchufes, cafetería, custodia de equipajes, servicio al cliente, entre otras cosas desde aquí salen los buses que van a Puerto Natales y otros destinos como el mío, Uchuaia en la vecina república de Argentina, ya habían llegado varios pasajeros yo la verdad es que llegué más o menos justo y bueno, el bus de nosotros es un mascarello Roma 350, apodado Andrea cada bus de la empresa tiene un nombre de mujer en su diseño atrás, el bus también tiene una abeja una abejita, es común que los buses de Busur tengan un animal o algo relativo con la zona en su diseño casi todos los buses patagónicos son de un piso, más que nada porque esta zona tiene mucho viento incluso hay versiones especiales, no quiero entrar en tanto detalle, pero que están más adaptadas a este tipo de clima ya normalmente buses 6x2, que no sé, pues son buses altos en otras partes de Chile y que acá son un poquito más bajitos, por lo mismo en cuanto a los asientos, este bus es uno de los pocos buses semicama que hay en Magallanes son 42 asientos de felpa con cinturón de seguridad de tres puntas la mayoría de buses acá tiene entre 46 y 54 asientos el bus rosita, ese bus rosado, bonito, con un martín pescador que les mostré yendo a Puerto Natales por ejemplo, ese tiene 54 esto es mi pasaje, es bonita la presentación que tiene el boleto, sale un bus neobus y mi asiento es el número 36 atrás mío hay otra fila y ya está el baño lo bueno, lo bacán, es que me tocó el mejor lado para disfrutar del paisaje del viaje así que si alguna vez quieren hacer este viaje, por favor compren este lado lado derecho, el opuesto al conductor, por favor ahora vamos saliendo del terminal de la empresa rumbo a la ciudad de Uchuaia acá en Punta Arenas no hay un terminal de buses sino que cada empresa tiene su recinto o tiene un convenio con una que tiene un recinto especialmente las empresas que no son de esta región y que llegan a la zona el interés por el viaje Uchuaia partió por una entrevista que le hice hace algunos años a Mariano Silva uno de los gerentes de busur en que hablamos justamente de los tipos de trayectos que tienen cómo influía el clima en la operación los destinos que cubre la empresa y dentro de eso me contó que el viaje Uchuaia era con cruce en barco que se cruza el estrecho a Mariano yo cuando supe eso dije ¡Oh! ese viaje lo tengo que hacer sí o sí alguna vez en mi vida lo tengo que hacer sí o sí pasaron algunos años desde esa entrevista y acá estoy viviendo esa aventura soñada que les comenté en el libro Corte de Cinta quienes lo hayan leído se darán cuenta que he ido cumpliendo varias cositas que me había propuesto y que había comentado ahí que iba a ser cuando terminara el libro pero esta es una de ellas para quienes se incorporan recién a mi canal o a mi sitio web y que no sepan mucho de Chile o de Argentina Punta Arenas es la capital de la región de Magallanes en Chile en la ciudad patagónica más grande que hay y Uchuaia tiene el título de ser la ciudad más austral del mundo en el lado argentino algunos dicen que debería ser Puerto Williams que es chilena y que efectivamente está más al sur pero en tamaño Uchuaia es una ciudad con todas sus letras no pude cruzar a Puerto Williams espero poder conocerlo alguna vez pero sea cual sea la ciudad más austral del mundo este trayecto sí es el fin del mundo no hay otro viaje en bus en territorio americano y probablemente en otros continentes tampoco que se pueda hacer más al sur no hay otro porque en Uchuaia se acaba la carretera y de ahí, si uno quiere avanzar más al sur está el Cabo de Hornos y a eso se llega por barco no hay caminos para allá entonces es el trayecto más al sur, más austral que pueden ver alguna vez en su vida en el trayecto del principio íbamos bordeando Estrechos de Magallanes como pudieron ver con el amanecer que tuvimos el famoso paso que hay para cruzar del Atlántico al Pacífico y viceversa pero obviamente el camino no siempre iba del lado del Estrecho también había partes del camino en que estábamos en las Pampas Patagónicas que todo es una planicie relativamente seca bastante fría hay algunas lagunas, unas chiquitas, otras más grandes pero bueno, es un paisaje muy patagónico parecido también a lo que les mostré yendo a Puerto Natales el cielo también es muy lindo y como es zona de vientos las nubes pasan rápido y el tiempo va cambiando constantemente hay un dicho que dice que en la Patagonia tú puedes tener las cuatro estaciones del año en un mismo día y es verdad, funciona así uno tiene que ir preparado para todo tipo de clima porque puede haber sol y después puede llover, hace frío eso es constante, sí, el frío pero pueden pasar muchas cosas mientras tú estás en la Patagonia como a las 10 y media de la mañana es decir, unas 2 horas y algo después de salir de Punta Arenas llegamos a lo que se denomina Faro Punta Delgada que es el lugar donde los vehículos cruzan el Estrecho de Magallanes eso también incluye a vehículos argentinos todos cruzan por aquí acá está la primera angostura que se le llama que es la parte más angosta del Estrecho son unos 4 kilómetros más o menos dependiendo de la marea porque obviamente eso va variando el ferry se llama Pionero este ferry que nos va a llevar me refiero y fue construido en Valparaíso es operado por la empresa Tapsa que es una empresa que hace varios servicios de ferry a la Patagonia y bueno, para los amantes de los camiones ahí tienen un camión Volvo entrando al continente porque sí, Chile Continental termina aquí después de cruzar el Estrecho nosotros estaremos en la mítica, en la legendaria la maravillosa isla grande de Tierra del Fuego esto es el Estrecho Magallanes ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Nos tocó bonito día! ¡Muy, muy, muy bonito día! acá la gente se baja tiene que ingresar a pie al barco y no es como en otros cruces que el bus sube con los pasajeros arriba lo otro es que no se engañen porque es cierto que se ve soleado que se ve súper lindo pero no crean que hacía calor la verdad es que hacía bastante frío muy, muy, muy helado incluso con estas condiciones es muy helado ahí va la Andrea empezando la maniobra para entrar al barco el transbordador ¡Qué aventura más grande! me doy por pagado viendo esto y mucho más grabándolo era todo un sueño, de verdad era un sueño atrás del bus de nosotros venía un Iris A6 390 de bus sur con asientos clásicos que salía un poquito más tarde ese bus también va a Uchuaia en el barco se juntan los dos buses de los dos horarios los cuales generalmente salen llenos para entrar al transbordador se usan unos topes que es para que el bus se levante y la carrocería no se dañe al entrar al barco y ya después del bus entraron obviamente los otros vehículos principalmente camiones ya había varios camiones que cruzaban a Tierra del Fuego el trayecto embarco es precioso nos tocó ver varios animales este sería el yunco de Magallanes aunque no estoy 100% seguro pero es muy bacán de ver porque como ven corre a través del agua ¡corre! literalmente corre es un atletismo en el agua las aguas del estrecho en esta parte eran de color esmeralda corría una brisa muy fría heladísima, heladísima hay que ir muy abrigado y en esta parte además de grabar por supuesto también hice muchas fotos es que era hermoso y quizás cuándo más iba a estar cruzando el estrecho o sea, ¿cuándo más? no todos los días uno va a la Patagonia a cruzar esto ahí se va viendo el otro lado del estrecho llamado Punta Espora lugar donde continúa la ruta 257 hacia Argentina a la distancia se ve otro barco llamado Patagonia también de la misma empresa Tapsa construido en Valdivia por ACENAP en 2007 y como ven le toca hacer el trayecto pero en la dirección opuesta estos dos barcos solo que ese día por lo menos estaban trabajando haciendo la primera angostura que se le llama miren los colores de las aguas por favor y del cielo también qué hermoso qué hermoso es hemos llegado a Tierra del Fuego una de las islas más grandes que tiene nuestro continente y ahora nos tocaba esperar a que salieran los buses obviamente como buen fan de esto tenía que grabar este preciso y valioso momento para trabajar del barco las personas tenían que ingresar a sus respectivos buses ese irisar de busur tiene las torres del Paine atrás uno de los iconos de la Patagonia me imagino que todos ustedes saben lo que es la torre del Paine además de ver el estrecho también nos tocó ver un zorrito ¡ay! y ahora nos tocaba entrar al bus la Andrea no se puede quejar la he grabado harto y se vienen hartas cosas muy entretes muy, muy bonitas de Tierra del Fuego yo no conocía tanto por supuesto todo el trayecto me es nuevo pero también geográficamente yo no sabía mucho aún en geografía le pasan relieve pero del continente casi nunca se toca en las escuelas como es Tierra del Fuego de lo que vi al igual que en el continente se ven muchos animales montones de guanacos zorros obviamente también hay muchas estancias de ganadería y casi todas tienen ovejas entonces lo que se ve son montones pero montones montones de ovejas muchas ovejas pastando a veces grababa a veces les tomaba fotos pero ante todo era una maravilla ver tantas ovejas juntas de lo que ven hay como mesetas praderas hay unos cursos de agua chiquito donde crece vegetación también hay algunas lagunas blancas chicas no sé si eso era sal o hielo porque la sal se ocupa mucho en los caminos para prevenir que se forme hielo pero esta cosa blanca estaba en los caminos y en la laguna entonces si alguien es de allá ojalá podría comentar qué onda de qué material es por qué ocurre ese fenómeno a mí me llamó mucho la atención pero obviamente como iba en el bus no me bajé a tocar y saborear si era sal o hielo o era otra cosa yo sentí el viaje como si estuviera jugando Pokémon Snap por lo menos en esta parte qué gran juego era ese ahí uno hacía una ruta y le iba tomando foto a los Pokémon que iban saliendo en el camino ¿lo jugaron alguna vez? era un juego muy bacán muy muy bacán es común cruzarse con guanacos en estas carreteras lo cual también es un poco peligroso pese a que los terrenos tienen vallas los guanacos lo asaltan sin problemas estos animales son conocidos por escupir miren todo ese ganado hay muchos animales a lo lejos se ve la cordillera Darwin que es la continuación de la cordillera de los Andes pero es la isla y en el lado chileno sí tal como ustedes lo están pensando allá está la cordillera y ojo que más adelante se vienen algunas sorpresas con ella bueno ya más cerca de San Sebastián aunque tampoco tan 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 cerca nos tocó ver muchos más guanacos los turistas estaban fascinados ya sobre todo los que estábamos en este lado estábamos todos tomando fotos para cada rato nos mirábamos decía oye mira ahí viene otro guanacos así nos recibe el puesto fronterizo de San Sebastián el letrero debió caerse por el viento todos los pasajeros teníamos que bajar para hacerles los trámites de la frontera para ver más del trámite yo les voy a dejar los sitios web de Chile y de Argentina en el comentario fijado para que vean los papeles y los requisitos que les pueden pedir a uno como chileno solo le piden carnet de identidad una vez que terminamos el trámite que no es tan largo porque acaba saliendo voy a registrar que sale de Chile volvimos al bus para dirigirnos al puesto de control argentino que está más allá aprovechando la pausa del cambio de frontera les muestro la ficha usual el bus es un mascarelo Roma 350 brasileño chasis Mercedes-Benz O500R inscrito en 2019 llevaba poquitos meses de servicio porque este viaje es de febrero de 2019 tiene asiento semicama un baño y son 32 unidades las que trabajan en busur acá tienen información para este verano 2020 con los días y horarios de busur en este servicio además del precio que se cobra en pesos chilenos ahí tienen que hacer la conversión el servicio directo funciona en primavera y verano igual que en el sitio web de busur y en su facebook pueden consultar tiene un muy buen servicio al cliente ustedes preguntan y le responden todas las dudas que a ustedes se les puedan ocurrir todas las sabidas y por haber todas por otra parte como gran noticia aparecí en la edición 14 de la revista El Viajero que edita la empresa para su público es una de las pocas empresas en Chile que tiene su propia revista la revista es gratis está en el terminal tanto en el de Puerto Natales como en el de Punta Arenas y en otros negocios también y es como una guía de turismo en la Patagonia con mapas, infos de tours restaurantes entre otras cosas está en español y en inglés así que es muy útil los turistas la ocupan mucho por supuesto es todo un honor haber aparecido ahí también y lo que salió fue justamente la aventura que fue hacer este viaje un verdadero sueño cumplido en la vida las cosas cuestan cuestan la verdad es que cuestan pero con esfuerzo con dedicación también con una ayuda divina por lo menos por los que somos cristianos las cosas se logran se logran es una alegría gigante poder mostrarles este viaje yo lo quise reservar para cerrar el año yo creo que va a ser el último andón bus del año ya los otros viajes que tengo rezagados los tendrán que ver el otro año pero espero que lo disfruten mucho y que disfruten por supuesto del reportaje que también está hecho con mucho cariño y los demás números del viajero por supuesto un saludo a todo el equipo de allá y muchas gracias por la buena onda volvemos hemos cruzado estamos en Argentina donde nos va a tocar hacer otro trámite más el viaje a distancia no es largo pero los controles fronterizos y el cruce de la estrecha hacen que el viaje tome todo el día tema aparte el camino hasta el control es muy lento la máxima son 20 km por hora como para que vean lo malo que está el camino en este control estuvimos un poco más de rato porque era de ingreso hay algunas cosas que no se pueden traer también hay montones de stickers de viajeros que dejan su huella son tres trámites y ya una vez que lo terminamos ahí todos subimos al bus eso sí fue bien expedito no nos demoramos tanto al salir de San Sebastián nos dieron el snack que son unas galletas de mantequilla y un jugo algo que me esperaba de este viaje era poder ver el océano atlántico porque hay un pedacito chico de la ruta en que se va paralelo al mar y esto es la ventana ceracera del bus se ve algo del mar se ve el atlántico en esta parte también hay caminos pavimentados el ripio solamente hasta San Sebastián después del control fronterizo ya está todo bien esto es el baño del bus tiene papel higiénico además de lo típico de cualquier baño de bus por supuesto y ahí ya no se ve el mar tampoco por esas cosas de la vida pude estar un rato en la cabina con los conductores del bus este servicio se hace solamente con dos conductores no hay un asistente en el camino no se veían muchos vehículos poquitos autos camiones más que nada pero también no eran tantos tampoco se veía algo estaba casi todo vacío aunque en el lado argentino de Tierra del Fuego tienen ciudades más grandes y tiene más gente esto de aquí es la ciudad de Río Grande que se llama así por un río que pasa por acá y que tiene ese nombre por supuesto, si hay un río grande tiene que haber un río chico y está un poquito más atrás la ciudad tiene lagunas aeropuertos recorridos de micro partió con ganadería ahora también tiene fábrica de productos electrónicos y este río que llevamos viendo y estamos por atravesar es el mentado Río Grande es bonito el río es anchito dentro de lo que se puede ver en la isla es bastante anchito bien grande y hay fotos en invierno donde aparecen partes congeladas Bus Sur tiene todo el año servicio a Río Grande así que si viajan en invierno se puede llegar hasta acá y desde aquí eventualmente pueden tomar un bus a Uchuaya en esta parte del camino el paisaje comienza a cambiar para mi sorpresa y se empiezan a ver bosques fue súper extraño porque está la pampa y de repente aparecen bosques y se vienen más bosques y esto es porque nos acercamos a la parte cordillera los bosques son de Ñirres crecen en suelos delgados y en partes donde hay mucho mucho frío siempre yo en esta parte me volví hacia atrás hacia mi asiento bien expectante fue toda una sorpresa ver este montón de bosques al principio pensé que solamente sería un manchón como una excepción porque no estaba tan enterado acerca de la cordillera y la geografía que cruzaba todo este todo este digamos recorrido solamente me había fijado en la parte del océano atlántico pero no de las montañas o del tipo de paisaje esto es Tolwin un pequeño pueblo al lado del lago Fagnano que se dedica principalmente a la industria forestal y algo de turismo aparte de abastecer a la gente que hace el intermedio de esta ruta es como la única ciudad entre Río Grande y Uchuaia está como en la mitad justo en la mitad y quedan unos 100 kilómetros más o menos para llegar a Uchuaia a lo lejos no sé si se alcance a ver pero ya se empieza a ver más claramente la cordillera con sus montañas o sea la vamos a ver mucho más cerca ahí se ve cerquita dentro de lo que me permite la cámara pero vamos a verla más cerca todavía y va a ser maravilloso así que por favor no se despeguen de la pantalla sea el celular o el computador o la tele no se despeguen en esta parte el camino comienza a subir no solo adentrándose al bosque sino que también yendo por la parte sur del lago Fagnano al cual le pusieron ese nombre por un sacerdote italiano que vino a evangelizar en la Patagonia que también tuvo contacto con la gente Cernam los indígenas y en tiempos del genocidio que se cometió contra estos indígenas también muy lamentable terrible bueno, Fagnano fue una de las personas que defendió a los indígenas dentro de ese contexto histórico tan terrible hubo cosas espantosas en cuanto a paisajes esta vista es impagable una belleza absoluta algo que no me esperaba para nada me imagino que la mayoría de ustedes tampoco uno no conoce mucho este trayecto el lago Fagnano es grande y de hecho tiene una parte argentina y otra parte chilena Chile alcanza a agarrar un pedacito los indígenas los Cernam le llamaban lago Cami por su forma alargada eso quiere decir Cami alargado en el lado chileno cerca del lago hay un parque privado llamado Karukinka al que se llega en auto desde Porvenir y que dicen que es precioso a medida que avanzábamos por momentos dejábamos de ver el lago y solo veíamos los bosques que también tenían árboles altos bastante altos cada vez que subíamos los árboles eran mucho más altos en esta laguna que está al lado del camino había una casa solitaria por ahí buscando información en internet sobre ella es un restaurante que se llama Villa La Marina en su foto sale cubierto de nieve así que me imagino cómo se debe ver esto en invierno debe ser precioso todo esto lleno de nieve aquí comienza lo que fue mi mayor sorpresa dentro de todo o sea por supuesto lo pasé muy bien en estrecho ha sido muy bacán ver todos los animales pero esta parte es como la mejor que es la parte del lago escondido las montañas se ven cerquita son hermosas son preciosas el lago no es muy grande y en la cámara a pesar de que la cámara graba bien porque de hecho esta es la reflex tuve que cambiar de cámara porque se me agotó la batería en la otra no sé si le haga tanta justicia a cómo se veía desde el bus porque desde la ventana del bus todas estas vistas son impresionantes son verdaderamente impresionantes muy 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 bacanas Ushuaia está al otro lado de la cordillera detrásito de la cordillera de hecho está tan atrás de la montaña que la ciudad tiene glaciares cerca la gente hace sendero de trekking y también hay una telesilla para llegar al glaciar Martial así de cerca está Ushuaia de las montañas en invierno como se llena de nieve toda esa zona se puede hacer esquí también por eso mismo para llegar a Ushuaia como se imaginarán que es una ciudad que está rodeada por montañas está la ciudad y está la montaña hay que cruzar algunas cuestas y pendientes en eso me alegro mucho de haberme ido por este lado porque es la parte más linda de todo el trayecto y no tenía la menor idea miren por favor pero miren presten atención yo en algunos momentos me voy a quedar calladito pero miren y disfruten de las cosas más lindas que he visto en mi vida esto es otra visual del lago escondido es la última vez que lo vamos a ver y angostito allá al fondo se ve el lago Fagnana a lo mejor no lo cachan por acá hay un mirador para los autos y sigo pensando que es impresionante en Argentina a esta sección de cordillera le llaman Andes Fueguinos nosotros ahora vamos avanzando por lo que se llama Paso Caribaldi que es el paso de montaña más austral del mundo otro recuerdo estamos haciendo hartos hitos no hay otro cruce de cordillera que esté más al sur así que maravilloso maravilloso, maravilloso, maravilloso la historia del paso es interesante y es anecdótica por razones obvias unir Río Grande con Ushuaia era sumamente difícil y no había forma de remontar la cordillera más o menos en el 1935 por ahí Luis Garibaldi que inicialmente se llamaba Paca pues tenía una ascendencia Serna rescató de los conocimientos de su abuela el lugar donde los indígenas cruzaban la cordillera ya hasta ese momento los argentinos no hallaban cómo poder cruzar la cordillera fue así que se empezó a construir el camino se empezó a hacer una huella aunque la ruta que nosotros tomamos es una versión mejorada porque primero iba por más abajo y para remontar las pendientes había varias cuestas de caracol como en el camino de Santiago a Mendoza que alguna vez vieron en el CAT internacional y que van a ver en otras empresas más también a futuro con esto ya empiezo a despedir el video ahondando un poco más en lo que es Ushuaia como les decía al principio solo me motivaba hacer el trayecto del bus pero obviamente conforme fui planeando el viaje también fui descubriendo muchos de los atractivos de Ushuaia y estando allá creo que fue una de las mejores decisiones el haber ido fueron poquitos días pero lo disfruté mucho lo pasé muy bien grabé varias cosas conocí gente muy amable comí mucha pizza rica también lo pasé chancho como decimos en Chile lo pasé chancho tanto Punta Arenas como Ushuaia comenzaron como colonias penales es decir, acá se traían los presos de ambos países y es bueno ver cómo han evolucionado ambas ciudades Punta Arenas es una de las ciudades con mejor calidad de vida en Chile Ushuaia me imagino que también no sé la estadística en Argentina sobre calidad de vida por ciudades pero acá tienen mucho turismo como gran industria Ushuaia recibe cruceros tiene una oferta muy consolidada y dan ganas de volver a Punta Arenas y a Ushuaia por supuesto como observación Ushuaia no es plana o sea, hay pocas partes planas que están cerca del mar pero la gran mayoría de la ciudad dentro de lo que yo vi está en subida lo comento porque yo me alojé a unas cuadras del terminal miré el mapa dije, ah, estoy como a 4 cuadras va a ser súper fácil moverme a pie va a ser fácil no necesito un auto nada, agarro la maleta y me voy camino 5 minutos y llego no, hay muchas subidas bien pronunciadas la verdad es que tuve que remontar una colina completa me sentí como un Valparaíso pero fue chistoso fue gracioso y me volvería a quedar donde mismo también espero de todo corazón que lo hayan pasado bien vuelvo a agradecer también a la gente de Busur por la buena onda a la gente patagónica por su hospitalidad un abrazo gigante que Dios los bendiga y si les gustó de verdad ojalá lo puedan compartir no se queden con este regalo solo para ustedes compártanlo disfrútenlo con sus amigos además de leer mis queridos libros también esto ya es el terminal de la ciudad había un comil invictus de una empresa de turismo de la zona y esto es el interior del bus para variar fue el último en bajarme me gusta grabar el bus vacío el bus era cómodo bien piola para el trayecto fíjate bastante bueno bonito y esto es el terminal pero con lluvia justo Uchuguaya me recibió con una buena lluvia que parecía ducha los buses de turismo privados y de servicio normal llegan todos acá avenida Maipú Confatú por si quieren tomar fotos o algo y esta es la costanera así que es súper simple ahora sí nos despedimos que estén muy bien muchas gracias por ver la serie en el bus y si les gustó pueden seguir viendo los otros viajes también nos vemos que estén muy bien chau